Bueno amigos, estoy aquí con Daniel Ortiz. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar con todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, platícanos, Daniel, ¿cómo es que tú llegas aquí a la Universidad de las Américas Puebla? Yo llego en 2007. Yo soy de Puebla y llego a estudiar, actuaría. Es la única universidad que tenía esa licenciatura aquí en Puebla, es por eso que llego aquí. Muy bien, ¿y cómo es que te integras al equipo de básquetbol? Pues siempre he jugado básquetbol toda mi vida y conocí a los entrenadores. Estuve todo el primer año echándole ganas para formar parte del equipo y así es como a base de esfuerzo, dedicación y trabajo lo consigo. Bueno, y ahora sabemos que estás de coach de asistente, pero ahorita me estás platicando que también eres elegible para seguir jugando. ¿Cómo es que se da esta transición de jugador a coach asistente? Se da de una manera muy sorpresiva. Para empezar, a mí siempre me ha gustado entrenar toda esa parte. Cuando yo entiendo mi rol o cuando yo entiendo cómo puedo aportar más al equipo, es que veo que la posición de entrenador asistente me venía muy bien, hacía buen trabajo y me gustaba. Me dedicaba, era estudioso y así es como empiezo yo a ser entrenador asistente cuando estaba Todd Johnson. Pues después, bueno, algunos sabrán, algunos no, se va Coach Johnson y el equipo pide o toma la decisión de que, bueno, yo asuma el interinato del equipo cuando no había entrenador. Lo asumo con todo gusto, era un reto bastante fuerte, íbamos en primer lugar el primer semestre, pero oportunidades así no se dan todos los días. Le entro, lo asumo como tal y pues desde ahí me he dedicado a trabajar para el equipo. Y bueno, ¿cómo te sentiste? Ya que el equipo te eligió a ti como el coach interino y ¿qué responsabilidades sentiste? ¿Cómo fue la táctica? Porque sé que quedaron campeones. ¿Cómo fue la táctica para lograr este campeonato? Había muchas cosas que mejorar, sobre todo en aspectos defensivos. Esa fue la labor que yo quise desempeñar, sobre todo. La responsabilidad, pues la más grande, de las más grandes que he tenido en la vida. Y el sentir que ellos me eligieron para esa labor fue de lo más gratificante que he vivido en este deporte. Y bueno, ¿qué va ahora para ti? ¿Qué es lo que sigue en este camino del básquetbol? Vas a seguir aquí en la Universidad de las Américas Puebla. ¿Qué es a lo que estás aspirando ahora? Mira, esa es la pregunta del millón. Me apasiona el básquetbol como pocas cosas en la vida. Mi otra pasión, algunos lo sabrán, algunos no, son las matemáticas. Actualmente también laboro como profesor de matemáticas en una escuela y no he decidido hacia dónde voy a ir. Para mí la mejor jubilación sería retirarme siendo entrenador y pues ¿por qué no también enseñando matemáticas? Entonces, no sé qué va a ser en un año, pero lo que sí te puedo asegurar es que de aquí al campeonato, ahí voy a estar dedicándole día y noche a estudiar rivales y hacer todo para el bicampeonato. Y bueno, platícanos también, ¿cómo fue esta transición de ser entrenador interino a después ser nuevamente coach asistente del nuevo coach de básquetbol del equipo de la Universidad de las Américas Puebla? Pues mira que fue una transición agradable. Coach Martin es una gran persona y creo que nos hemos complementado muy bien. Su parte de disciplina y motivacional ha encajado muy bien al equipo y yo sigo desempeñando mi parte táctica, mi parte de estudio de rivales, toda la estrategia. Entonces, ha venido muy bien. Creo que ese complemento, además de también ahorita el coach asistente de Ulises Roldán, que se ha dedicado mucho a la parte física. Hemos embonado también que vienen cosas buenas para el equipo. Entonces, no ha costado nada de trabajo y me sienta bien. Muy bien, pues muchas gracias y muchas felicidades por los retos y por los logros que has encontrado en el camino. Muchas gracias, saludos a todos.